A ver No un poco más arrastrando la mente del trailer tomame ahorita se va a abrir el trailer para allá me voy a ir no, no, no no, no hay freno ahí, mire vamos para atrás mira quiero tomar un punto de callante ese le está sucediendo no, esa la va a saber para desvoltearse sí, la va a ser para de dónde está viniendo no, no no, no 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 ¡Juanas! Este güey estaba jalando primero ¿Están notándolo a la mirada? ¡Hola! ¡Vacabra! 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 ¡Vacabra, Carmen! ¡Vacabra! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video